Esta noticia es presentada por Comercial San Luis del Sur, S.A. Sobre la Ruta 1 Mariscal Francisco Solano López, un grupo de cuatro agentes de la caminera regional Encarnación demoraron a un conductor que se encontraba en aparente estado etílico. Sí, este personal de esta regional estaba efectuando control general de vehículos, dando cumplimiento a una orden operativa interna, siendo aproximadamente a las 08.10 horas, se detuvo un vehículo de gran porte con chapa PHO 078 Argentino, previo saludo correspondiente, se le solicitó los documentos habilitantes para circular por la Ruta Nacional del País, luego le sometimos a la prueba de Alcortez, dando resultados positivos, con un grado de 0.22 administrativo. Bueno, autoseguido, el vehículo se memoró momentáneamente, trasladándose hasta la jefatura de la patrulla caminera Encarnación, ¿verdad? ¿De dónde estás viniendo? De Asunción. ¿Tu nombre? Alejandro. ¿Apellido? Sallao. ¿De dónde estás viniendo? De Asunción, mencionaste. De Asunción, sí. Asunción, capital. Bueno, ¿asumís la responsabilidad? Asumo toda la responsabilidad, pura y exclusivamente mía. Bueno, ¿qué opinas al respecto del procedimiento de la patrulla caminera? Eh, está muy bien, están en todos sus derechos y tienen toda la razón de hacer y de cumplir la ley, ¿no? ¿Qué horas próximamente consumiste el alcohol? Eh, 10 de la noche. 10 de la noche. O sea, que te tomaste un descanso y después viniste por ahí. Sí, dormí, dormí, sí, 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 sí. Dormí y me levanté hoy a las 7 de la mañana. Dialogamos con esta persona quien admitió que estaba transitando en estado de ebriedad y que consumió cerveza.